Lo hice con papeles de dulce, con cartón, con hojas secas. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi cuento se llama La abejita juguetona. Había una vez una colmena de una abejita con sus hermanas. Sus hermanas trabajaban, pero tan solo ella jugaba y jugaba. Al siguiente día, la abejita fue a las flores y se tomaba el néctar para las abejitas nacidas. Y se tomó el néctar y luego las abejitas hermanas le dijeron, le dijeron a las flores, que ya no le den el néctar de ustedes, porque eso es para las abejitas nacidas. Fue el siguiente día la hermana abejita y fue con una cañita y ella no podía soplar porque las flores no le dejaban. Y al siguiente día le pidieron disculpas a sus hermanas y trabajaron juntas felices. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Y un día me mató a esconder un peito, la guima de chocolate. Yo he hecho con cartulina, flores, una niña que era de la luna. Pocos tenía amigos. Solo encontraba diversión entre los dulces y pasteles. Sus padres, preocupados, guardaban cualquier dulce o cañas fumando. Pronto la niña comenzó una loca búsqueda de evolución. Camila encontró una choza desierta con vasos de color. En una de ellas, una botellita dorada que tenía chocolate por té. De nuevo, un trago. Cuando le dio la etiqueta decía, la que se manifestara. Pero la botella explicaba que era un concurso para todos. Cualquier lágrima en chocolate. La niñita desesperada fue por los arrodilladores buscando piel de oración. Hasta que encontró una pequeña niña en que lloraba el desconsolado en México. Solo ver sus lágrimas de ella se convirtió en un niño. Encontrando en los labios de una pequeña niña. Poco después, se volvieron y amigas y se descubrieron. Camila aprendió que lo que más le gustaba era ayudar a los niños. Gracias. Hoy les voy a presentar una gran lección. Mi nombre es Jane y mi nombre. Y cuando ha sido un material en ese tirado, José y su mamá estaban en el barrio. José estaba en el barrio. Su mamá de José le dijo, José, lávate la mano para comer. ¿Qué? Lo que me dijeron, mamá. Que el barrio se quedó cruzando. Mejor lo miento con mi mamá. Solo se limpia. Después se preocupa, tiene un dolor en las manos. Que tiene un dolor de barriga. No puede. Mi mamá llamó al doctor. El doctor le dijo. Se ha cometido obligada del dolor. El doctor le dijo, José, que necesitamos de ponerse cuatro o diez o cuatro años. José, usted está. Después, yo quería pedir una gran lección. Que un buen honor a su hermano. Para que se sienta. Muchas gracias. Gracias.